Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues el sábado de ayer partió el segundo contingente de nuestros deportistas que estarán participando en el Corazón Olímpico. Y en ese grupo se encontraba la etapa en Doín, sinaloense, María del Rosario Espinosa, quien es indudablemente una de las esperanzas que tiene nuestro país para obtener una medalla. Quirino Gutiérrez platicó con ella. La campeona olímpica María del Rosario Espinosa encabezó el segundo contingente de la delegación mexicana que partió a Londres. La sinaloense dijo estar motivada por poder llevar la bandera nacional en el desfile inaugural, aunque aseguró que está enfocada en hacer un buen papel en la defensa de su título. Fue el cierre, un año y medio muy intenso, igual con el trabajo de lo que me correspondía, en el trabajo de Taekwondo, que lo llevó el profe Gato, pero más el trabajo psicológico. Se hizo un poquito más énfasis en el trabajo psicológico, igual para lo que es la presión, pues la que voy a tener en la competencia antes, lo que me rodea también. Eso fue muy importante, lo que tomó en cuenta la psicóloga. Y se hizo un trabajo muy completo para estar bien en ese momento el día de mi competencia. La medallista de oro en Beijing 2008 dijo que no piensa en la presión por las expectativas que se han generado a su alrededor, pero confía en poder colarse al podio en Londres 2012. No pienso en repetir, no pienso en presión, no pienso en que ya tenga unos Juegos Olímpicos, simplemente pienso en el objetivo que es ahora el estar en Juegos Olímpicos y el objetivo muy claro, que es estar en el podio, tanto de mi entrenador como el mío, pero creo que lo que ya pasó hace cuatro años, pues ya se queda atrás. A pesar de mostrar confianza por el trabajo realizado durante el último año y medio, la sinaloense sentenció que no va confiada a la justa londidense, aun cuando ella es el rival a vencer. Pues no me da confianza, porque la verdad eso del ranking y todo, no es algo como que me dé más confianza o que esté más cómoda, porque sé que en ese momento las 16 que estamos ahí son las 16 mejores que hicieron igual su proceso y que lucharon por estar ahí y yo pienso que desde el primer combate creo que va a ser muy difícil. Cadena 3 Deportes, Quirino Gutiérrez. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.